Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres, ya no te aterres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte ni derte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no debo y no puedo quererte Ya no debo y no puedo quererte Me enamoran de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aterres 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 Música ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó que había llegado el día Que ya no me sentías que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Para qué me hace llorar que no ves como te quiero ¿Y para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachear a no saber de mí que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti si yo nunca, nunca había llorado y menos y menos de dolor y ni nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachear a no saber de mí que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti y que hoy me emborraché No, no te vayas, aún quedan palabras Mil frases del alma y entre ellas no estaba la adiós Espera por Dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños Que apenas comienzan, esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que arde Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta besarte más, acariciarte además Más de mil cosas que no son hermosas sin ti No, no te puedo decir Rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños Que apenas comienzan, esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No, no te vayas, aún el café no está listo No, no te vayas, aún el café no está listo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que arde Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Y en cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Y en cuanto cruces la puerta Te voy a perder Me contaron del poeta del pueblo Te escribí, te escribí hermosos cantos Y ahora resulta que es más grande Con el paso del tiempo Maestro Con su permiso Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso Y si un día glorioso en tus brazos Acabó Que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos Y si un día glorioso en tus brazos Muchas gracias Seguimos De un tiempo acá No todo va a vivir Empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión Miradas largas De un tiempo acá No todo va muy bien No creas que quiero ser Triste esta charla Solo quiero evitar Ser yo después Quien tenga que decir Que ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma ¡Qué lástima! Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Yo no nos quedan más ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No todo va Como quieres Lo sé Perdóname que insista Con lo mismo Pero es que entre tú y yo Hay un abismo Creo que tu amor Creo que tu amor Creo que tu amor y el mío No se llevan bien De un tiempo acá No todo va muy bien No creas que quiero hacer Triste esta charla Triste esta charla Solo quiero evitar Ser yo después Quien tenga que decir ¿Qué? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Yo no nos quedan más ¡Qué lástima! Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del amor ¡Qué lástima! Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Yo no nos quedan más Que lástima Señoras y señores Con el moreno Alejandro Fernández En Viña 2006 Continuamos Esta La quinta noche De la cuadragésimo séptima Versión del Festival Internacional De la Canción De Viña del Mar Quiero que la canten conmigo Por favor ¡Fuerte! Si tú supieras ¿Cómo te anunció a cada espacio de mi cuerpo para decirte Tu recuerdos? Tu recuerdos en el alma ¿Cómo te anunció a cada espacio de mi cuerpo para decirte que está mi vida en cada beso para amarte y que se pierda en el pasado este tormento que no me pasa el mundo entero ¿Para qué? ¿Para qué? Para mí ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue, no sé resignarme, no sé resignarme, no sé resignarme, no sé resignarme. A no volverte a volverte a ver que a lo tenderte amé y con cada rincón de ser te di lo mejor de mi vida y sueño sin terámenas No lo sé olvidar Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión y tormento Y nada puedo hacer Yo de allí hasta la vida Los chocos de mi piel Y nada puedo hacer Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñas de si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta el vestido Me dio despistado Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñas de si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta De ti Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñas de si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta De ti Cuanto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada En la pared Cuanta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños Otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada Iluminada y eterna Enfurecida Y tranquila Sobre una Fombra de hierba Ibas volando Dormida Un imposible Silencio Enmudeciendo Mi vida Con una Lágrima Tuya Y una Lágrima Mía Iluminada Y eterna Enfurecida Y tranquila Sobre una Alfombra De hierba Ibas volando Dormida Con una Estrella Fugás Te confundí La otra Noche Y te pedí Tres deseos Mientras Duraba Tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo Durmiendo En el desmán He declarado Mi vida En soledad Hago canciones De amor Que nunca Olví Pues sobre nubes De otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada Iluminada Llora de hierba Ibas volando Dormida Con una Estrella Fugás Se confundí La otra Noche Y te pedí Tres deseos Mientras Duraba Tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero desgraciadamente, de una noche como esta, cuando, cuando te encontré. Háblame de ti, cuéntame de mi vida, sabes lo que sé, que tú estás convencida. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque te hagas, no sientas más amor conmigo, solo el rencor. Yo mucho más que ayer. Gracias por haberme traído nuevamente. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, tú siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor conmigo, solo el rencor. Yo nada, tengo nada que hacer, y eso es verdad. Como te he esperado, no cabe duda, que es verdad que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la construye. No cabe duda, que es verdad que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que la construye, es más fuerte que el amor. donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. Cuando te estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño, amor, o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con desil de amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado, yo siento que estoy viviendo nada. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdoné. abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Siempre abrázame Hoy que estás tú conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es destino Que el tiempo nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Pero a mí me tomó sufrir cuando podré creer En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo no se detiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es su voz Aplázame que el tiempo pasa y él se nunca perdona Y si es un grado ser vigente, no es mi persona Aplázame que el tiempo es malo y muy duela a mi corazón Aplázame que el tiempo es malo y muy duela a mi corazón Aplázame muy fuerte amor Abrázame, abrázame y abrácense muy fuerte ¿Te acuerdas? Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo podría poder dar No lo logré, perdona Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay un ataque envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por nacerme equivocada cuando me diste amor, ese amor duro Y no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazar, te quiero Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en ese mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Se secreto Eres secreto de amor Oye El secreto de amor, el secreto, el secreto de amor Delante de la gente no me pides, no suspires Tome llaves, aunque llaves, delante de la gente No soy tu amigo, hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires No me llaves, aunque llaves, delante de la gente No soy tu amigo, hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen como se llamen Para mí han sido La gloria Yres secreto de amor 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 Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni es mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento Aquí en el alma Nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Lo de ella y yo Es más que amar ¡Vívanse! Sean fieles A su corazón Primero que a nadie Que no debo Tener más De un amor Dicen que soy Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice Y es mi cómplice La hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más Más que amar Queничae Sonido 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 No, no te vayas, aún quedan palabras, mil frases del alma Y entre ellas no estaba el adiós, espera por Dios Falta besarte, más acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que arde Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo, yo sé que no has visto de mí lo mejor Falta besarte, más acariciarte, además hay mil cosas que no son hermosas sin ti No te vayas, aún el café no está listo, no hay mil cosas que no son hermosas sin ti No te puedes ir Rompecabezas sin piezas, tus planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que arde y lo sé Te perderé, te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te perderé, te voy a perder Te voy a perder Y eso que dice así Por si acaso tu orgullo se acaba en tu albines Ya se ve, te perderé la vida con ella como es Por si acaso mañana me tienes la razón Por eso es que te dejo mi nueva dirección Por si necesitaras un día de un amigo Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Antes de despedirte, antes de despedirte Antes de despedirte, yo quiero suplicarte Por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Y después de despedirte, yo me marcho Y después de despedirte, yo me marcho Y después de despedirte, yo me diré Una noche más Una noche más Por si acaso mañana Me llegas a extrañar Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo que me sonrisa Pudiera acaso dar Aquí está mi teléfono Me llamas por tu palabra Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar En la misma noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una paquera Una noche más Deja la vida noche más Una noche más Una noche más Una noche más Acordeón Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Perdón que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo No Yo no Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro A mí me acordé de hacer una equivocada Cuando me diste amor Ese amor duro Y yo no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Que lastime tu corazón Y hoy no frago en ese mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Y yo lo he perdido Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que se ve entre los dos Si cada quien llegando a la noche, finge un adiós Así se canta en Chile, así responde Viño Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche, finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Dios dice que al cerrar la puerta no, amamos impunso Que despedamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Dios dice que al cerrar la puerta no, amamos impunso Dios dice que al cerrar la puerta no, amamos impunso Que despedamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Gracias niña Hasta pronto Gaby Moreno 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 Gaby More Moreno Gaby More Moreno Gaby 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 Moreno Amén. Amén.